¿Para qué me haces llorar y no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir y no ves que más no puedo? Si nunca, nunca había llorado y no ves ni el amor Y nunca, nunca había tomado y no ves por la voz ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes muy bien que ya no sé sufrir Yo me voy a borrachar, abrazando el de mí Dispando lo que oí conmigo, me voy a borrachar ¡Cuántos días! ¡Cuántos días! ¡Mienta! Gracias amor, no llego a la mía, no llego a la mía Gracias amor, no llego a la mía, no llego a la mía, no llego a la mía Si yo nunca, nunca había llorado ¡Cuántos días! ¡Cuántos días! Pero no, que nunca, nunca, nunca había tomado Dime, ay por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar, abrazando el de ti Que se falta lo que yo encontré Y que acabo y me borraché ¡Por ti! ¡Júame! ¡Papacando! ¡¿Gracando no eh? ¡Ay跟 mi no jugaba bien! ¡Ja ja 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 ja!